Yo, Jonas y Sophie Turner se convierten en padres por segunda vez. Willa tiene una hermanita. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, el día de ayer por la tarde se dio a conocer que Sophie había dado a luz a su segundo hijo. Pero no solo eso, se confirmó que este segundo bebé también es una niña. Lo que significa que la pequeña Willa de dos años se ha convertido en la hermana mayor de la familia. El jueves sus representantes anunciaron lo siguiente. Joe y Sophie están felices de anunciar la llegada de su bebé. Y aunque no hablaron más al respecto, la misma Sophie ya había comentado en el portal de noticias él durante una entrevista que estaba esperando a su segundo hijo, pero sobre todo que estaba muy feliz de volverse a convertir en madre. Que este era un sueño hecho realidad y que a ella le encantaría tener su casa llena de bebés. También dijo que en este momento su vida personal se ha convertido en lo más importante para ella y que está ansiosa de criar a una nueva generación de Jonas. También dijo, Lo mejor de la vida es ver a mi hija crecer cada vez más. Estamos muy emocionados de expandir la familia. Es la mejor bendición que hemos tenido. Y como sucedió en el caso de Willa en el año 2020, bueno, nuevamente la pareja no ha mostrado ni una sola imagen de esta bebé y tampoco han hablado acerca del nombre que eligieron para este angelito. Sin embargo, obviamente, esto no ha impedido que los fans, en cuanto descubrieron la noticia de que ya eran padres por segunda ocasión, llenaran las redes sociales de toda clase de felicitaciones. Recordemos que hasta el momento los hermanos Jonas se han llenado de puras princesas, ya que tanto Joe Nick así como Kevin tan solo han tenido puras niñas. La pregunta es, ¿cuándo llegará el varoncito? Bueno, me encantaría saberlo. ¿Y tú qué opinas al respecto? Muchas felicidades a Joe y a Sophie por esta pequeña bendición. Hasta la próxima. ¡Gracias!